Para dar una oscura a lo que han sido las brigadas escolares de seguridad vial. Estas brigadas en esta ocasión son 10.000 estudiantes que se han grabado de 59 edades educativas de la Ciudad del Alto. Lo que muestra el compromiso y la voluntad que tenemos como gobierno nacional o Ministerio de Gobierno como Policía Boliviana es que continúan capacitando y sensibilizando y viendo a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes a fin de que puedan conocer el tema de la ciudad, la función de la violencia y en este caso seguridad vial a nuestros futuros conductores porque también se nos ha capacitado que tienen que tener que tener en cuáles son las actividades de seguridad tanto como consultores como también peatones y algunas también las señales que son tan importantes en las actividades educativas.